Tengan muy buenas tardes hermanos y amigos de la Comunidad de la Esperanza Les damos un cordial saludo en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Y Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Agradecemos a Nuestro Padre Celestial y a Nuestro Señor Jesucristo Porque nos permiten esta tarde poder transmitir Su Palabra a través de este mensaje Esperamos que Nuestros Amigos y Nuestros Hermanos que nos escuchan a través de este equipo de sonido Ellos puedan poner atención a Tu Palabra y puedan reconocer que Tu Palabra tiene la Verdad Absoluta En esta tarde vamos a hacer una oración para que Dios dirige el estudio de Su Palabra Así que vamos a venir de rodillas para orar Señor que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre Gracias Señor por permitirlos en esta tarde Poder predicar Tu Palabra a través de este medio Ayúdalo Señor a poder discernir lo que dice el texto bíblico Y no poderle dar interpretaciones humanas O meterle preconceptos a Tu Palabra Sino que dejar que Tu Palabra se explique sola Bendice Señor nuestras vidas Bendice a todos nuestros amigos y nuestros hermanos Que van a escuchar Tu Palabra Que todo lo que se haga en este lugar y todo lo que se predique Sea para la honra y gloria de Tu Nombre Danos Tu Espíritu Santo para que lo guíe a la Verdad Te lo suplicamos en el Nombre de Jesús Amén En esta tarde vamos a tener un estudio doctrinal Es mejor hacer un estudio profundo de las Escrituras En lugar de tener sermones Es mejor estudiar lo que dice el texto bíblico Para conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos En esta tarde el estudio se va a tratar acerca de un versículo De que ese versículo es uno de los que se malinterpreta Y saca de contexto para enseñar de que la Biblia enseña De que la ley de Dios quedó abrogada Y que no tiene ningún significado para el cristiano hoy en día Hay muchos textos que se usan para sostener esa doctrina En este caso vamos a ver uno de los textos Que muchos cristianos usan Lo manipulan y lo sacan de contexto Para enseñar algo de que el apóstol jamás quiso dar a entender Ahora, recordemos hermanos Vamos a usar como base bíblica La advertencia que da el apóstol Pedro Segunda de Pedro 3.16 Dice lo siguiente Segunda de Pedro 3.16 Segunda advertencia Dice El apóstol Pedro habla de Pablo Y dice Casi en todas sus epístolas Hablando de ellas, de estas cosas Entre las cuales hay algunas difíciles de entender O sea, hay cosas de que el apóstol Pablo escribió Que son difíciles de entender O sea, no son todas No que son algunas cosas Las cuales Los inductos e inconstantes Tuercen Como también las otras escrituras Para su propia perdición Aquí el apóstol Pedro está dando una advertencia Que no seamos como los inductos Que tuercen las escrituras Y especialmente las cartas de Pablo Para su propia perdición Busqué en un diccionario la palabra inducto Y la palabra inducto Es la única vez que se menciona aquí Y la palabra inducto significa Ignorante Iletrado O O Un inculto Alguien que tiene poca instrucción O conocimiento Pero estuve pensando En que contexto el apóstol Pedro dice estas palabras De alguna manera Todos los seres humanos somos ignorantes En algún aspecto Incluyendo las cosas de Dios No lo conocemos todos Pero aquí el apóstol Pedro está hablando De una ignorancia maliciosa De una ignorancia voluntaria Gente que estudia las escrituras Y a propósito Las tuercen y las manipulan Para enseñar Para enseñar algo De que el texto bíblico O mejor dicho El Espíritu Santo Jamás quiso dar a entender Y vienen los inductos Los iletrados Y tuercen las escrituras Para su propia perdición Y dice el versículo 17 Así que vosotros Oh hermanos Sabiéndolo de antemano Guardaos De que no sea Arrastrado Por el error De los iniquos Esta palabra iniquos Se puede traducir como impío Y caigáis de vuestra firmeza Estamos advertidos Por el apóstol Pedro Que hay cosas difíciles Que el apóstol Pablo Escribió Que si no tenemos cuidado Podemos llegarlas A torcer Y enseñar algo De que el apóstol Pablo Jamás quiso enseñar Y noten que aquí El apóstol Pedro No le echa la culpa A Pablo Como diciendo El apóstol Pablo Cometió un gran error En escribir muy Muy profundo Sus escrituras O sus cartas La culpa no es de Pablo Aquí dice que la culpa Es de los inductos O los ignorantes Que tuercen las escrituras Para su propia perdición Hay muchos versículos Que se manipulan Para atacar La santa ley de Dios En este caso Vamos a analizar Uno Que está en Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículos 6 al 8 Noten que interesante Vamos a hacer un estudio Exegético Y profundo De que es lo que está tratando De decir el apóstol Pablo aquí Si es verdad Como dicen algunos cristianos Que Pablo está diciendo Que la ley Quedó sin vigencia O que no tiene ningún valor Para el cristiano Noten como dice El cual asimismo Nos hizo ministros Competentes De un nuevo pacto No de la letra Sino del espíritu Porque la letra mata Más el espíritu Vivifica Y si el ministerio de muerte Grabado con letra de piedra Fue con gloria Tanto que los hijos de Dios De Israel No pudieran fijar la vista En el rostro de Moisés A causa de su gloria Y de su rostro La cual había de perecer ¿Cómo será más bien Con gloria El ministerio Del espíritu? Muchos cristianos Usan este versículo Para enseñar Que Pablo está diciendo Que la ley quedó Sin valor para el cristiano Pero este versículo Tiene un contexto ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? El apóstol Pablo está haciendo Un contraste Entre los verdaderos cristianos De Corinto Y los falsos maestros judaizantes Que habían entrado A enseñar Herejías Y falsas doctrinas ¿Cuál era el problema? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Sencillo El apóstol Pablo Al leer todo el capítulo Está tratando de enseñar De que el problema de Israel Y el problema de los judíos Era de que leían El antiguo pacto Sin encontrar A Jesús En él O sea Los israelitas Y los judíos No podían discernir El espíritu de la ley Y en ese contexto Estaban leyendo Un pacto Muerto Un pacto Sin vida Y la letra Mata En ese sentido No está diciendo Pablo Que obedecer Los diez mandamientos Mata Sino que está diciendo De De que leer El antiguo pacto Como lo hacía los judíos Eso es No tener El espíritu De la ley Y eso es Y eso La letra Mata Notemos que el contexto Eso mismo trata de decir Segunda de Corintios Ahí mismo Segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 3 El capítulo El capítulo Que estamos leyendo Dice Versículos 12 al 14 Así que teniendo Tal esperanza Pusemos De mucha franqueza No como Moisés Que ponía un velo Sobre su rostro Para que los hijos De Israel No fijasen La vista En aquel Que había De ser En aquel Que había De ser Abolido Pero el entendimiento De ellos Se embotó Porque hasta el día De hoy Cuando leen Al antiguo pacto Les queda Asimismo Un velo Descubierto El cual Por Cristo Les es quitado Aquí notamos Que el apóstol Pablo está diciendo Que el problema De los judíos Es leer El antiguo pacto Los escritos De Moisés Y las tablas De la ley Sin ver A Cristo Reflejado Y aquí dice Que ese velo Que tenían Ese velo De ignorancia Ese velo De incredulidad Solo en Cristo Les es quitado Y dice Aún hasta el día De hoy Cuando se leen A Moisés El velo Está puesto Sobre su corazón De ellos Pero cuando se convierte En el Señor El velo Les es quitado Claramente El apóstol Pablo No está tratando De decir Que la ley Quedó abolida O que quedó Sin eficacia Lo que está presentando Es el problema De Israel Al leer Los escritos De Moisés Al leer Las tablas De la ley Pero no Encontraban A Jesús No entendían El espíritu De la ley Veían la ley Solamente De letra Sin ver El espíritu De la ley Y en efecto Hermanos Si nosotros Leemos Varios pasajes De la Biblia La Biblia Enseña Que todas Las escrituras Incluyendo Los escritos De Moisés Presentaban A Jesús Como el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Todos los escritos De Moisés La ley Era un reflejo Del carácter De Dios Pero los judíos No habían Intersectado Ese principio Vital Que era Ver La espiritualidad De la ley Solo veían La letra De la ley Podemos mencionar Muchos ejemplos Bíblicos Donde Jesús Varias veces Les refirió A los fariseos Y a los judíos De que todas Las escrituras Hablaban de él Pero los judíos Nunca pudieron Captar El significado Principal De los escritos De Moisés Y era Reflejar A Cristo Y dice Pablo Este velo De incredulidad Solamente en Cristo Lo es escritado O sea En otras palabras Para terminar Lo que está tratando De decir Pablo En este versículo Está Haciendo un contraste Entre los verdaderos cristianos Que tenían La ley Escrita En el corazón Y los judíos Que veían La ley Solamente De letra Sin El sentido Espiritual Y este mismo Principio Lo podemos aplicar Hoy para el día El cristiano Dios no quiere Que solamente Tengamos Un conocimiento Teórico De la palabra De Dios Dios quiere Que esa ley Esa letra Que está aquí En su palabra Quiere incrustarlas En nuestro corazón Noten como dice El libro de Hebreos Capítulo 10 Versículo 15 El 17 Y nos atestigua El mismo Espíritu Santo Porque después De haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En su corazón Y si en su mente Las escribiré Añade Nunca más me acordaré De sus pecados Y sus transgresiones Lo mismo que Dios quiere Para los israelitas Naturales Quiere para El Israel espiritual Que ha sido injertado Grabar su ley En la mente Y el corazón Al analizar Toda la carta de Pablo Y todo el capítulo De Pablo Que escribe No está diciendo Como lo interpretan Estos cristianos De que Ya estamos En el antiguo pacto Y el antiguo pacto Quedó abolido Y no tiene ningún sentido Para el cristiano Ese es un error De interpretación bíblica Jamás El apóstol Pablo Quiso decir eso Está presentando El problema El problema de los judíos Al leer Los escritos de Moisés Y la ley En tabla de piedra Solamente en letra Sin ver La espiritualidad Y lo que reflejaba Esa ley Que era A Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Y que solamente En Cristo El velo Les es quitado Hasta que llegamos Con esta meditación Hermanos Y que Dios Les bendiga Vamos a hacer una oración Para despedirlos Oremos Señor que está en el cielo Santificado sea tu nombre Gracias por tu palabra Gracias por ayudarlos A interpretarla De una manera correcta No hemos dado cuenta Que Pablo No está diciendo Que la ley En el nuevo pacto Quedó sin eficacia No hemos dado cuenta Que Pablo Lo que quiere decir es De que leer Los escritos de Moisés Leer la palabra Dios Sin ver la dimensión espiritual Que hay en ella La letra mata Porque no sirve Nada para cristiano Dios no quiere Que tengamos solamente Un conocimiento teórico En la mente Dios quiere que tengamos Su ley En la mente Y el corazón Para hacer cartas Escritas Con tinta Del Espíritu Santo Y grabar esa ley En nuestra mente Y en nuestro corazón Gracias Señor Por tu palabra Bendice nuestra comunidad A todos nuestros amigos Que nos han oído Por este medio Gracias Señor Por tus bendiciones En el nombre de Jesús Amén